Válgame, esta destrucción no hay manera de disimularla, pero antes les voy a cantar Baby Tuesday, baby Tuesday, baby Tuesday, baby Tuesday Hola, mi nombre es Rami y te doy la bienvenida a mi canal, creo que se me salió un gallo En el día de hoy, y como ya leyeron en el título de este video, vamos a intentar Porque no sé si lo logremos, vamos a intentar llevar a Adrienne al musical de Blippi Ay Dios mío, yo estoy más emocionada que Adrienne, o sea, yo quiero que usted sepa que la que tiene ganas de ir a ver a Blippi soy yo Obviamente a Adrienne le encantan estos muñequitos, bueno, aunque no son muñequitos porque Blippi es un muchacho, tú sabes, así como tú y como yo Muchachos como tú y como yo, pero a él le encanta, le gusta mucho verlo Y pues cuando nos enteramos que iba a estar en la Florida, dijimos, vamos a hacer lo posible para llevar a Adrienne, para que viva esta experiencia Así que aquí estoy yo, mira, en modo planchación Yo no tengo así como que un disfraz de Blippi, pero tengo este pantalón gris y esta camisa azul que es de manga larga Entonces le conseguí un lazo y los tenis, de hecho los tenis se los mostré en el Baby Tuesday anterior Así que él no va como que disfrazado de Blippi, pero va inspirado en los colores de Blippi Y yo espero que hoy sea un día bien, bien, bien especial y obviamente ustedes me van a acompañar Pero si usted quiere saber y ver qué tal nos va hoy en el musical de Blippi, pues mire, siéntese ahí, póngase cómodo Échese para atrás, trepe las patas, las dos por favor Y ahora sí, vamos a ver este video Este es el departamento que menos me gusta, bueno, después de lavar el baño este es el menos que me gusta Pero alguien tiene que hacerlo porque esto está demasiado estrujado Buenos días, ¿dónde están los chicos que van a ir a ver a Blippi? Oh, oh, mira, vamos a ver a Blippi Sí Sí, sí, sí Muy bien Muy bien Gracias Gracias De más está decir que Josué y yo no tenemos absolutamente nada de Blippi Yo no sé si eso venden en Amazon, pero ya para qué, porque hoy es hoy y ya eso no se puede resolver Miren, yo me voy a poner este suétercito porque como es en el teatro, no sé si hace frío Yo me voy a poner este, ve que azulito así como le gusta Blippi Entonces tenemos este que no es exactamente el mismo anaranjado, pero es bastante anaranjado Entonces este es el que se va a poner, Josué Yo voy a intentar hacerme un maquillaje, me voy a poner la máscara de pestañas azules ¿Se acuerdan que yo les hice aquí un video? Pues me voy a poner esto y unas sombritas que sean anaranjadas Entonces está un maquillaje ahí inspirado en Blippi Y ya, y ya después pues nos vamos Pero miren a este chico tan guapo, inspirado en Blippi Miren el flow Zapatos, pantaloncito, camisita enrollada, azul naranja Déjame ver el reloj ¡Guau! ¡Qué bello mi amor! Ya vamos de camino para el teatro Miren al papá Blippi Qué lindo, con sobrillito naranja A la mamá Blippi con su abriguito azul y su labial naranja Mira, me puse hasta la máscara de pestañas azul Para estar ahí afín con los colores de Blippi Ahí está Adrién Está bastante contento Está bien contento de ver a Blippi Sí, pa-pa-pa-pa-ram Pa-pa-pa-pa-ram, Blippi Ya estamos llegando, miren allá es el teatro Pero hay un pequeño tapón Aquí hay estacionamiento Yo quiero que nos estacionamos en este porque es más cerca Pero se dice que nos vamos a estacionar en este porque es más barato Entonces esa es la discusión que estamos teniendo Mira todos los Blippi que van por ahí Ay, Dios mío, los nenes están disfrazados de Blippi Aquí hay que agajar al nene con dos manos Porque si se te pierde tú no sabes cuál es el tuyo Ajá Todos están iguales ¿Verdad? Es cierto Esas cosas uno siempre las tiene que tener presentes Siempre asegurando a su bebé Que no vaya a ser que llegue a su casa y se lleve el Blippi que no era Ya llegamos, conseguimos parking Así que vamos a ver a Blippi Miren, nosotros compramos en la parte de arriba Porque allá abajo estaba vendido Pero miren qué bello Miren allá la pantalla Y ya en unos minutos se supone que el Blippi va a salir Les voy a mostrar un poquito del teatro Miren qué grande es Tiene varios pisos Justamente desde el Cucurucho Center Adriano, Azue y Rami Continuar con los cantos ¡F sog schöneербía! ¡Fívierma! 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 1, 2, 3 Ahora que estamos de receso El niño está comiéndote unas papitas Cheese Tan bello que eres, mi amor Te está gozando No, la estamos pasando bien Ahorita le dio un poquito de sueño Porque este show es temprano Comenzó a las 2 de la tarde Y esa es la hora que él duerme Pero la estamos manejando bien Sí, él la ha pasado bien El más que ha disfrutado eres tú Yo te he visto bailando y cantando Ya me lo hace ahí todo Circo, 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 circo 1, 2, 3 Imagine 1, 2, 3 I see a lot of stars I see a lot of stars I see a lot of stars In the sea I see crabs In the sea Ya salimos del musical de Blippi La verdad es que la pasamos súper bien Así que si usted quiere hacer esto Yo creo que la gira va a continuar un par de días más Yo no sé si van a ver más funciones en la Florida Pero usted vaya y lleve a sus niños La van a pasar genial Eso sí, no venden cosas de Blippi O sea, yo quería comprarle algún recuerdito Como cuando uno va a Disney Unice Que te quieren vender todo Nada Nada, vía de Blippi, nada Tengo que decir que esto ha sido una experiencia maravillosa Magnífica, espectacular Josué se compró unos tenis nuevos Y él quiere que yo se los enseñe Me dice para que tengas contenido O sea, como si nosotros fuéramos a ver a Blippi todos los días Como si ahí ya no hubiese contenido de más Pero están bien bonitos Así que se los voy a mostrar Ya llegamos a la casa La verdad es que la pasamos muy bien Gracias por acompañarnos Enséñame los tenis Mira, estos son tenis de una marca que los hacen con materiales reciclados Supuestamente se llaman On Cloud Y son bien cómodos Son... Mira, mira qué lindo Mira Yo no sé si son ya como de la edad media Tú sabes, parte de la crisis Pero lo bueno es que él no los tuvo que pagárselos Fagó el plan médico No, así No, pero están bonitos Yo una vez vi una señora que tenía unos así en el crucero ¿Te acuerdas? Pero no eran así Eran como más... Como una señora Pero están súper lindos Así como bonita Así como de pelo negro Era así como yo Muchísimas gracias a la gente que está suscrita a este canal Y si usted todavía no se ha suscrito Suscríbase a Mal Muy bien, Adrián Si usted todavía no se ha suscrito a este canal Mal Suscríbase Porque es gratis No le cobran nada de nada de nada de nada Que papá Dios me los cuide Y nos vemos en el siguiente video Bye Bye